En la distancia hay una colina En la colina hay una ciudad En la ciudad de la altura indina Se encuentra luz y en la soledad En la distancia hay una colina En la colina hay una ciudad En la ciudad de la altura indina Se encuentra luz y en la soledad Si se que no es asunto de ella Si a mi lado no quiere estar Quiere decir que así desprecias Todo mi beso sin algo mal Si se que no es asunto de ella Si a mi lado no quiere estar Quiere decir que así desprecias Todo mi beso sin algo mal ¡Ay, Lava!